Y es Min con Jesús América Latina En estos días escuché un consejo que daba un autor espiritual, Jacques Philippe Para hacer justamente lo que queremos hacer ahora Para hacer un rato de oración Sugería, si no recuerdo mal, este autor que es tan bueno Para ponerse en la presencia de Dios y que esto sea, Señor, un diálogo con vos Y no simplemente reflexionar o escuchar unas palabras que tratan acerca de Dios Sino eso, ponernos primero que nada en tu presencia, Señor Y para eso decía Jacques Philippe que uno puede, si tiene la posibilidad, estar delante de Jesús Presente en la Eucaristía Y considerar ese milagro de la presencia del Señor allí Con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad O pensar en Dios Padre Nuestro Padre que nos mira con cariño como un Padre a su Hijo Que nos cuida, que nos admira O pensar en Jesús a tu lado, como un amigo que está ahí, imaginártelo O bien pensar en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra alma Dios adentro mío Y hoy quería proponerte esta última sugerencia Dios conmigo, Dios en mí Para que hagamos nuestro rato de oración Y por un motivo muy concreto que es Que la Iglesia festeja El bautismo del Señor en el Jordán Una fiesta con la que se acaba este tiempo de Navidad Que hemos vivido y disfrutado durante las últimas semanas Contemplándote a vos Señor Hecho un bebé Que tanto nos ayuda Y ahora con esta fiesta comenzamos otra vez el tiempo ordinario De 2021 El color de este tiempo es el verde Se vuelve un poco a la normalidad Con esta fiesta En la que Jesús en el bautismo Arranca también su vida pública Esos tres años de predicación del reino Que culminarán con tu pasión, muerte y resurrección Antes de que vuelvas a tu Padre ¿Y qué tiene que ver todo esto? Con que hoy te hablemos Jesús a vos, al Padre Al Espíritu Santo Intentando encontrarte en nuestro interior En nuestra alma Tiene que ver porque Si fuimos bautizados Dios hizo de nuestro corazón Su morada Dios habita en nosotros De una manera muy especial San Pablo dice que por el bautismo Hemos participado en la muerte de Cristo Y hemos sido sepultados Y hemos resucitado con él O es que ignoráis Dice el apóstol Que fuisteis Bautizados en Cristo Jesús Que fuimos bautizados en su muerte Con él sepultados A fin de que al igual que Cristo Resucitó De entre los muertos Por medio de la gloria del Padre Así también Nosotros Vivamos una vida nueva Son palabras que quizás ya hemos escuchado Y que quizás requieren Detenerse para Poder calar en el significado profundo En el bautismo En ese sacramento El agua Como probablemente te lo hicieron a vos O a mí seguro Hicieron correr el agua Por nuestra cabeza Y eso representa como un lavado Algo que se ensucia Y le echas agua Un lavado interior De la mancha del pecado Del pecado original Jesús mismo Y lo celebramos hoy Se somete a un bautismo Al bautismo de Juan En un gesto de humildad Y de solidaridad con nosotros Que nosotros somos pecadores También así el Señor Al descender al Jordán Está significando De algún modo El poder Que tendrían las aguas En la iglesia De limpiar el pecado Una eficacia Tal Que San Juan dice El mismo precursor Yo bautizo con agua Pero detrás de mí Viene uno Que los bautizará Con el Espíritu Santo Y efectivamente En la iglesia El bautismo No se nos perdona el pecado Y recibimos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo También hay otra simbología En el bautismo Cuando Se lo recibe Por inmersión Cuando aún A quien Es bautizado Lo Lo meten en el agua Lo sumergen Y eso Allí se ve mejor Significado Lo que dice San Pablo Que uno Es sepultado Para morir A una vida Del hombre viejo Y vivir una vida nueva Del hombre nuevo La vida de hijo De Dios Si nosotros Pudiéramos ver Señor La transformación Que se da En el alma A través De este sacramento Quizá lloraríamos De emoción Como puede emocionarse Un papá O una mamá Al tener por primera vez En sus brazos A un hijo Recién nacido Que de ser Emocionante Y Un Bautizado Es un recién nacido Me acuerdo De alguien Que Estaba por ir Al bautismo De un sobrino Estaba muy emocionado Era una persona De fe Y decía Y lo voy a tener En mis brazos Y alguien le preguntó Pero Todavía no tuviste A tu sobrino En brazos Y este contestó Que no Que quería esperar A que estuviera Bautizado Y ahora Lo decía Como con emoción Pensando probablemente En esa presencia Feliz De Dios En su criatura Inocente Inocente Por los méritos De Jesús Que murió Y resucitó Para ganarnos Este título Hijos de Dios Y para que Todo un Dios Habitara En nuestra alma Hoy La lectura La segunda Lectura De la misa Son palabras Del apóstol Pedro En un discurso Que aparece En los hechos De los apóstoles Dice Dios no hace Acepción De personas Para Dios No hay Mejores Y peores Cosa que Sucede Tan frecuentemente Entre los hombres ¿No? Hay títulos Hay Categorías Clases Grados Para Dios También en la iglesia Todos Somos Hijos de Dios Eso es lo más Importante En la iglesia Todos somos Hijos de Dios Es nuestro título Es nuestro título Más precioso Somos tus hijos Señor Y hoy es un buen día Para que esta realidad Procuremos saborearla Este es tu regalo Jesús Que yo soy Hijo de Dios Que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Están en mi alma Esto es el reino Que Jesús trae Que predica Y que dice Que ya está Entre nosotros Y es la libertad La liberación El pecado Y es la nueva vida Que somos hijos De Dios Y que vivamos Como tales De eso se trata ¿Y qué tenemos que hacer? Si ya hemos sido Bautizados ¿Cómo experimentar Esa filiación divina? ¿Qué tengo que hacer Para moverme En ese reino Que Jesús trae Que ya está Entre nosotros? ¿Cómo tener La libertad De los hijos De Dios Esa vida nueva Esa vida Mira Crece Y se ejercita Y se pone En movimiento A través de las virtudes Teologales La fe La esperanza Y la caridad Hagamos hoy Muchos actos De fe Creo Señor En tu presencia En mi vida En que viniste Al mundo Para Cambiarlo Creo Creo Que estás De unirnos De unirnos Totalmente Perpetuamente De unirnos De unirnos guarda intercedan por mí.